El corto de la semana A ver si nieva un poco porque con este frío... Pues no, no nieva, tendremos que irnos a Finlandia Por cierto, en Finlandia rodaron un cortometraje muy bueno llamado Rare Exports Incorporated Rare Exports es un cortometraje en el que vemos a tres expertos cazadores de la Laponia finesa Un rastreador, un marcador y un francotirador Los tres buscan un espécimen muy raro de nada menos que 300 años La mejor pieza de la temporada navideña, el mismísimo Papá Noel Disfrazado de spot para una empresa comercial finlandesa Rare Exports ahonda de manera macabra y con bastante mala leche los orígenes paganos de Papá Noel Antes de que llegara la Coca-Cola a Finlandia, claro Se hacía llamar Houluluki, que viene a querer decir el cabrón del invierno Bueno, el cabrón no, el cabrito, el cabrito del invierno Y era un viejo sucio y zarrapastroso con cuernos que vagaba por los bosques en busca de sus presas Especialmente niños y que atormentaba a los antiguos fineses si no le dejaban ofrendas Escrita por los hermanos Yalmari y Yusho Gelander y dirigida por el primero Rare Exports fue tan popular, tuvo tanto éxito, que en 2005 tuvo una secuela También en forma de cortometraje Rare Exports, instrucciones de seguridad Pero es que ahí no quedaba la cosa, los fans demandaban una película Cosa que se hizo realidad en 2010 con Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad En el reparto encontramos a los tres actores Ocho Tarquela, Tomi Corpela, Jormi Car... Un momento, que... Ocho Tarquela, Tomi Corpela, Tom... Pero, pero, pero vamos a ver, vamos a ver, eh, tú, eh guionista Joder, o sea, que es esto, menudos nombrecitos, o sea, no podíamos haber cogido otro corto español Otro de Vigalondo, por ejemplo, el de los otros de Choque, ese estaría bien, pues no, un corto finlandés Es que vayan hombrecitos, eh, vayan hombrecitos En fin, que estos tres actores, pues que han hecho un porrón de películas en Finlandia En la dirección, el finlandés Jalmari Gelander, que además de la saga Rare Exports Tiene en su haber varios cortos y divertidos anuncios de publicidad En los que sigue con su obsesión de cazar presas exóticas Y algún que otro largo, como Caza Mayor Con Samuel L. Jackson como el fucking oh yeah President of the United States of America Vamos, la típica película en la que se mete Samuel L. Jackson Cuando no le llama Tarantino En definitiva, Rare Exports, que por cierto, ganó en la semana de terror El premio al mejor corto del jurado y el premio del público al mejor corto Ahí es nada Pues nos advierte de que el mito de Papá Noel no es como nos lo habíamos imaginado Nos vemos en Donosquino ¡Suscríbete al canal!